Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su canal para Normal Channel México. Yo soy el ingeniero Leóncio Ruiz de la Garza y les doy la más cordial bienvenida. Hoy seguiremos hablando sobre la mazanería. Paranormal Channel Fantasmas Telequinesis Cámara Kirlian Recognición Ouija Brujería Espiritismo La Dividencia Péndulo Ectoplasma Vudú Paranormal Channel Habíamos dicho en el video anterior que el ingreso a la mazonería no es por solicitud, sino es por invitación. Cuando el candidato contestó las tres preguntas en el papel, tocan en la puerta de ese pequeño lugarcito. Se escucha que muchas personas están tomando espadas y se abre la puerta y el candidato siente que en el cuello y el pecho muchas espadas están apuntando en su cuerpo. En ese momento se escucha una voz muy fuerte que dice, venerable maestro, a las puertas del templo se encuentra un profano que desea entrar. El venerable maestro indica que lo pasen al frente de él. Lo sientan en un maquillo y el venerable maestro le pregunta por qué contestó de esa forma a las tres preguntas. En base a las respuestas decide si el candidato sigue o no en la ceremonia. En caso de que el venerable maestro no esté satisfecho, se le conduce al excandidato a la habitación de pasos perdidos, se le quita la venda y se le regresan sus pertenencias y se regresa a la calle. En caso del que el venerable maestro decida si puede seguir adelante, el venerable maestro le pregunta que tiene que realizar tres viajes simbólicos dentro de la logia. Estos viajes tienen muchas preguntas que deben responderse. El venerable maestro le explica el simbolismo de los tres viajes. Le hace varias preguntas. En ese momento, los miembros de la logia también le realizan varias preguntas al candidato Amazon. Se hace una votación silenciosa. Como el candidato está vendado, no ve qué personas están votando su ingreso a la masonería. Si es negativa esa votación, pues al candidato se regresa a la habitación de pasos perdidos, se le quita la venda, se le regresan sus pertenencias y se le pone en la calle como cuando inició. En caso de que la persona sea favorecida por la votación, se le quita la venda. El venerable maestro, el maestro de los aprendices que va a ser su conductor directo, le va a tener que decir de qué forma tiene que comportarse dentro de la logia, lo felicitan. Asimismo, todos los miembros de la logia felicitan al candidato. Se le da un mandil de color azul y un collarín del mismo color. El venerable maestro invita al candidato a jurar en el altar donde está la constitución mexicana, una escuadra y un compás que son los símbolos mazónicos que todo el mundo conoce. El venerable maestro pronuncia un juramento mazónico que el candidato tiene que ir repitiendo. Después, el venerable maestro le pone en el hombro izquierdo una espada y con un mallete golpea la espada y le dice, por los golpes misteriosos de este mallete, libertad, le pone la espada en el hombro derecho, igualdad, le pone la espada sobre la cabeza, fraternidad y le dice, te nombro aprendiz de mazón. En ese momento, el nuevo aprendiz de mazón ve su nueva casa donde va a trabajar aproximadamente dos años para poder aspirar al siguiente grado, lo que los mazones le llaman aumento de salario. Y lo que ve el aspirante a mazón es precisamente donde juró sobre la constitución mexicana, que en el rito escocés es la Biblia. Y ese altar, los mazones le denominan ara, que es la palabra latina que significa altar. Y abajo de ese altar, de esa ara, existe una cuadrícula como el tablero de ajedrez. Y a la espalda del ya, aprendiz mazón, se encuentran dos columnas que a mano izquierda, hacia atrás, tiene esa columna una letra B y tiene una roca en la base. En la parte superior tiene un globo terráqueo que se encuentra en la parte superior. Atrás del nuevo aprendiz, de la mano derecha, se encuentra otra columna. Esta columna tiene una letra J y en la base tiene una piedra pulida puntiaguda, que es la piedra angular y que es la base principal para construir una catedral medieval. Y en la parte superior esta columna tiene una esfera, con las principales estrellas visibles desde la Tierra, o lo que todos llamaríamos la representación del universo. Más atrás de la columna, del lado izquierdo, queda una silla con un escritorio, en el que se encuentra sentado el vicevenerable en el rito nacional mexicano, o el primer vigilante en el rito escocés. De la mano derecha, donde se sientan los compañeros mazones, y está otro escritorio con otra silla, y ahí está el segundo vigilante, que es precisamente el director de los aprendices, que le quedan exactamente enfrente del lado izquierdo del aprendiz mazón, que son sus compañeros aprendices. Viendo el aspirante, no, ya no es aspirante, perdón, ya le fue dado el grado, el primer grado mazónico, que es aprendiz, hacia el frente mirando, es lo que se le llaman los mazones el eterno oriente. Ahí está sentado en el sitio principal el venerable maestro de la logia, de donde se encuentra el aprendiz mazón, el ara, y el venerable maestro, se encuentra un barandal, donde tiene acceso por el lado izquierdo, por el lado derecho, ese barandal, los mazones le llaman balaustrada, palabra correcta para el español antiguo, y todos los que deseen llamarle así. Aquí, del lado derecho, viendo del aprendiz mazón hacia el venerable maestro, están los invitados especiales, del venerable maestro hacia la izquierda, están otros ayudantes directos del venerable maestro, que normalmente son los PAS Máster, los que tuvieron otro grado más, que diríamos como una maestría o un doctorado, el PAS Máster. Aquí es el PAS Máster de esos venerables maestros. Entonces, así se indica toda la logia. Estos muchachos, estos respetables maestros, estos poderosos amigos mazones, me han invitado a muchas logias. Les diré que hay logias aztecas. O sea, cuando abren la puerta para ingresar a la logia, todo el decorado es azteca. Hay logias condecorados toltecas. Hay logias condecorados egipcios. Hay logias condecorados babilonios. Hay decorados persas. O sea, es una infinidad de logias que tengo que decirlo. O sea, muchas logias, muchos de sus miembros dan mucho dinero como una religión. Quiero decirles que por eso es la ley del diezmo. O sea, las iglesias protestantes, los mormones, los pentecosteses, los paren de sufrir. Todos ellos les quitan el diez por ciento de los ingresos. Cuando una persona, antes de que Hacienda les pida sus impuestos, estas religiones les quitan el diezmo. O sea, de todo lo que la persona percibe, tiene la obligación de darle el diez por ciento a la iglesia. Estos recursos se utilizan para seguir construyendo templos y difundiendo la sociedad mazónica, cuyo objetivo es tomar el control del mundo. Y no hay que confundirse. Unos son los grados que confiere la mazonería y otros son los cargos en la logia. Los grados que confiere la mazonería son 1. Aprendiz de mazón 2. Compañero 3. Maestro mazón 4. Caballero perfecto 5. Maestro secreto 6. Caballero rosacruz 7. Caballero kadosh 833. Soberano gran inspector Y otros son los cargos de la logia que son venerable maestro, vicevenerable, primer vigilante, segundo vigilante, secretario, tesorero, maestro de ceremonias, el hermano que vigila la puerta. El maestro de ceremonias es el que introduce y despide a las personas que ingresan a la logia. Cuando llega un mazón que toca tres veces a la puerta, se le abre la puerta, el maestro de ceremonias le avisa al venerable maestro que un aprendiz compañero o maestro ha llegado a la logia. El venerable maestro autoriza su ingreso, el mazón que llega se coloca entre columnas, saluda al venerable maestro mediante señas especiales, saluda al vicevenerable, saluda al segundo vigilante, y el maestro de ceremonias lo acompaña a sentarse en el lugar que le corresponde. Cuando la logia abre sus trabajos, espera a que todos los presentes toman sus lugares, el venerable maestro pronuncia las siguientes palabras. Silencio hermanos míos, estamos en logia y da un golpe de mallete al triunfo de la verdad y al progreso del género humano y le pide al maestro secretario que dé lectura de lo acontecido en la tenida anterior. Se da lectura al acta detallando cada uno de los pormenores de lo que sucedió en la última tenida. Si el acta es aprobado por todos los presentes, se firma y se archiva. Si no es así, se corrige, se firma y se archiva. El venerable maestro pregunta si se recibió alguna correspondencia. Si es así, se da lectura a la correspondencia. Se dan en comentarios por cada uno de los presentes. Después, se siguen con los trabajos. Todos los asistentes comentan sobre algún tema de interés de cada quien en el orden de acuerdo a sus grados. Aprendices primero, compañeros después y al último los maestros. El venerable maestro da sus comentarios y levanta la tenida. Amigos y amigas, si les gustó este video denme like. Si tienen algún comentario sobre fenómeno paranormal, por favor déjenme en la cajita de los comentarios. Si quieren que yo toque o comente algún otro tema, por favor indíquenmelo también. Yo soy el ingeniero Leóncio Ruiz de la Garza. Hasta la próxima amigos.